Seguimos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a Veracruz en la cultura, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, listo con nosotros, adelante Miguel, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes, amigos. Pues hay un tema que ahora sí que es Radio Bemba, cunde por toda nuestra ciudad, nuestra hermosa ciudad de Veracruz. Es el tema sobre este hallazgo que están haciendo las obras de esta plaza, en lo que era la plaza de artesanías del Malecón, de restos de la muralla, de los cimientos de la muralla que rodeaba a Veracruz. Y bueno, sí, efectivamente, este hallazgo es muy importante. Esperemos que los responsables de la obra, en este caso, pues es la Secretaría de Marina, si no soy mal, la Cipona, pues hagan lo correspondiente al salvamento de estos restos, restos, porque los restos de la muralla, pues se llamaban la muralla de Mar, Jorge, que viene por todo Landero y Cos, al principio de lo que sería la calle de Rayón, iniciando con el Baluarte de Santiago, el único que nos queda junto con San Juan de Ulúa. Y aquí es importante destacar que parte de esa muralla también hubo restos que se encontraron hace ya, que será unos seis, siete años, al hacer los trabajos en el Museo Naval. Uno de los responsables del museo en su momento, pues tuvo la muy buena idea de dejar una especie de ventana del tiempo, donde podíamos observar esos restos. Después vino otra administración y lo cerraron y nadie dijo, esta boca es mía, pues por supuesto que en el Museo Naval, pues ahí manda la Secretaría de Marina y no hubo acceso, ni hubo nadie que comentara acerca de este penoso, yo le quiero decir penoso tema, pues insisto, cerraron y tapiaron esos restos. Ahora aparecen estos otros, los basamentos, los cimientos de lo que fue la muralla de mar, insisto, que recorría todo lo que es actual Landero y Cos hasta llegar ahí cerca de lo que actualmente es el Puente Morelos, en la zona de telégrafos, hasta ahí llegaba la muralla, porque a otro cerraba en un fuerte similar al Valoarte de Santiago, que se llamaba el Puente de la Concepción. Y bueno, pues gracias a los trabajos de Veracruz Antiguo, esta página muy seria, se encuentra en Facebook, encontramos algunos datos que rescató el responsable de esta página, diarios de aquella época, y por esos diarios conocemos que en 1880 empezó los trabajos de demolición de la muralla de tierra, y no fue sino hasta 1883, amigos, Jorge, que empezaron a demoler la muralla de mar, y no fue de una semana, un mes, debido a las cuestiones presupuestales, y se tuvo que utilizar hasta los presos de San Juan de Ulua para esta demolición, pues fue hasta 1889 que se estaban finalizando estos trabajos. Imagínate nada más, seis años ahí para demoler esta estructura, que fue muy bien hecha, por cierto, se puede constatar con los cimientos, los que podemos todavía observar, hechos de coral, y sabemos que es un material muy fuerte, y con esto, bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo, no sabemos qué proyecto para su salvamento, si lo van a tapear, al hacer esta plaza de la heroicidad, que bueno, pues que tanto se ha estado comentando, y que esperemos, insisto, que tenga un buen fin estos restos de la muralla, que podamos admirarlos y podamos comentarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que para futuras generaciones, pues se hable de este hallazgo, y de lo que significaba para la protección de Veracruz, en aquellos años, y que para finales del siglo XIX, pues ya era obsoleto, ¿no? Ya con las modernos, maquinaria de guerra, pues esa muralla, pues no le iba a servir, pero ni devotada a los modernos cañones de esa época, y mucho menos ahora, Jorge, con los misiles, que hay todo eso que vemos con la destrucción increíble que está ocurriendo en estos conflictos internacionales. Pues bien, es el tema sobre la muralla de Veracruz, también quiero felicitar a los amigos cronistas que tienen su reunión en Nogales, Veracruz, este fin de semana, muchas felicitaciones a los cronistas, a las personas que están interesadas en la historia de sus municipios, les pediría que estén muy atentos, precisamente, de Conexión VE Noticias, porque vamos a enviar, vamos a estar subiendo información de diplomados en crónica, que ofrecen algunas universidades, es muy importante que las personas se capaciten, las personas que están interesadas y que hablan acerca de estos hechos del pasado, deben de capacitarse, Jorge, porque lo hemos platicado en fechas recientes, pues una cosa es la leyenda y otra cosa es la crónica, y tener los elementos indispensables de investigación para brindar al público información que sea fidedigna, como en el caso, estamos hablando de la muralla, y que no hay que inventar nada, porque los insisto, está muy bien documentado, y nuevamente agradecemos a esta página de Veracruz Antigua, no conocemos al responsable de esta página, pero sabemos de su seriedad, porque siempre está comentando las fuentes, insertando las fuentes de donde saca esta información, y eso es muy, muy importante. Y ya para finalizar, don Jorge, pues quiero felicitarlo, felicitarlo, porque 60 años de vida, pues vaya, no es nada menor, que los dioses me lo cuiden mucho, tu dios, mi dios, lo tengan en perfecta vigilancia, don Jorge, sigasela pasando muy bien, me da mucho gusto que se encuentre usted en compañía de su familia, y que siga festejando, insisto, en este aniversario más, que el grupo de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz, todo el equipo lo felicita, y también lo felicita el nuevo grupo formado por los GAPIC, ya después comentaremos qué es ese grupo, aunque sean dos personas, don Jorge, que integramos la asociación, le deseamos lo mejor. No, muchas gracias, Miguel, no, todavía no, quién sabe si llegamos a esa edad, a los 60 años. No, sí va a llegar, sí va a llegar. Nos faltan todavía nueve años, pero bueno, aquí vamos dándole con todo, muchas gracias. Ahí va, ahí va. Hace un par de días ya llegamos a los 51 años, y a lo que venga, no sabemos. Y se ve muy bien conservado, don Jorge, pero en salmuera. Sí, así es, pero bueno. Vale, Miguel, nos vamos. Vámonos, y a darse la vuelta por el malecón, a ver si vemos ahí los restos de la muralla. Muchas gracias a Miguel Salvador, muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, en Veracruz en la Cultura. Vámonos al corte, regresamos.